Ahí él puso atento, pues ahí todo atrás de mí, hacía muchísimo frío, entonces bajábamos del escenario y él iba por mí con una colcha para que yo no tuviera frío. Fabiola Martínez revela muchos más detalles de su relación con Américo Garza y sale a la luz la millonada que Américo y Carla Panini le quedaron a deber a Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La controversia en torno a Carla Panini, Américo y otras personalidades parece que no tiene fin, pues día a día se van revelando nuevos sucesos que vuelven más intrincada la historia, que comenzó con una supuesta traición por parte de Carla Panini hacia su ex mejor amiga Carla Luna. Tras el surgimiento de las declaraciones por parte de Fabiola Martínez a la revista TV Notas, en la cual ella confirma haber sido amante de Américo, cuando éste a su vez sostenía una relación con Carla Panini, que de hecho ella mencionó que pasó hace 5 años, la polémica volvió a avivarse como fuego recién hecho. Y es que Fabiola Martínez concedió una entrevista al programa de primera mano, donde ella reveló más detalles respecto a cómo vivió su relación con Américo. En el programa Fabiola detalló, yo lo conozco a él en una gira por Estados Unidos que tuvimos con el programa de chistes. Él era el empresario que nos llevaba y ahí lo conocí. Él ya no estaba con Carla Luna, ya no eran pareja. En ese viaje yo estaba separada. Y la verdad, estando allá, con mucho frío, pues se dio esta relación. Y él era muy atento, la verdad. Es una persona que es atento, es bueno, te sabe envolver. Y pues así empezó todo. Fabiola Martínez dijo conocer los rumores que lo involucraban sentimentalmente con Panini en ese entonces. Pero le restó importancia, porque ella no podía creer que entre amigas de tal cercanía pudiera darse una situación de tal magnitud. O sea, vamos a ponernos literal a pensar. Fabiola Martínez todavía pensó más humildemente que Carla Panini. Y dijo, no hombre, ¿cómo crees? Ellas son muy amigas, esto no podría pasar. Y, oh sorpresa, pues nos cayó a todos. Precisamente en la entrevista con De Primera Mano, ella mencionó, Pensé que era mi mente cochambrosa. O sea, no podía creerlo, por el hecho de que Carla Luna y Carla Panini eran como hermanas. Al ser cuestionada respecto a cómo se enteró Américo de que ella conocía su relación con Panini, Fabiola mencionó que de hecho lo confrontó, tras ver su reacción a una jugarreta que le hizo. Sobre esto Fabiola le agregó, yo recuerdo que estábamos en el gimnasio viendo un programa y estaba Carla Panini al aire. Yo lo hice para sacarle la verdad a él. Carla Panini se acababa de cortar el cabello, muy chiquito. Y yo le dije a Américo, ay, qué fea se ve, ¿verdad? Está bien vieja. Pero yo lo decía para ver su reacción. Y voltea y me dice, ¿se te hace? No, yo digo que se ve bien. Américo es muy blanco y se puso rojito. Entonces yo le dije, ya, dime la verdad, yo sé que tú andas con ella. Yo escuché cuando te habló y te dijo esto, esto y esto. En ese momento Américo no más peló los ojotes y no tuvo de otra más que aceptarlo. La conductora mencionó que una razón por la que Américo se involucró con Panini fue su disposición a someterse a sus órdenes. Mencionando, Américo decía que Carla Luna lo desatendía mucho, que se concentraba solo en ella, que cuando llegaban a un antro solo quería llamar la atención. Y que Panini era todo lo contrario a Luna, que ella lo obedecía mucho y por eso se fue dando. Ante los primeros humores que involucraron a Américo con Fabiola, este le advirtió que Carla Panini pronto la iba a buscar para confrontarla. Y Fabiola agregó, lo que pasa es que aquí en Monterrey se empezaron a dar cuenta porque al gimnasio que íbamos los dos, pues iba mucha gente. Y él y yo íbamos ahí. Entonces alguien sacó una nota en Twitter en la cual decían, hay rumores de que la curvilínea Fabiola Martínez es el karma de Carla Panini. Fue entonces cuando ella lo vio y se volvió loca. Se pone toda como por ningún lado y le dice a Américo. Entonces él me habla a mí y me dice, sabes qué, te va a hablar Carla Panini y te va a decir esto y esto y lo otro. Y tú ya sabes qué decir, negarlo y ya. Y yo simplemente le dije, ah ok. Así que gracias a estas nuevas declaraciones que dio Fabiola Martínez, Américo Garza nos queda a deber una buena explicación. Y hablando de deudas, déjame te platico que salió la cantidad exacta que este empresario Américo Garza y Carla Panini le quedaron a deber más de 3 millones de pesos a Carla Luna. Pues al parecer nunca le pagaron las últimas presentaciones que ella hizo poco antes de que partiera de este mundo. El empresario artístico Felipe Silva, quien trabajó por poco más de 3 años con el show de las lavanderas, dio a conocer en una entrevista que él fue testigo de cómo trataban muy mal tanto Américo y Carla Panini a Carla Luna. Asimismo relató que en un principio Américo Garza se aprovechaba de las lavanderas, en el sentido de que cobraba de más y se quedaba con una parte del dinero. Ellas fueron aprovechadas en su momento por Oscar Burgos y después con Américo Garza cuando él las tomó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Subimos videos todos los días y para que no te pierdes ni uno solo de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y apretando la campana de notificaciones y en Facebook lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Nos vemos muy pronto, bye.